Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes, las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Simone de Beauvoir decía que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia. España ya es otra, España ya ha cambiado y no vamos a parar hasta que la dignidad se haga costumbre. Podéis contar conmigo y podéis contar con todas nosotras. Que viva la furia trans, que viva el orgullo LGTBI. Es maravilloso, como dice Alana Portero, ser como nosotros. Que viva la lucha antirracista y que viva la lucha de las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.